Tienes que tardar un poco más que nosotros. ¿Quieres bajada, no? ¿Las tren cuáles? Da igual. Las trens. La derecha, la derecha. ¿Y esta de qué va? Más cañera. Ni idea. Lo que pone XC. ¿Esta qué? ¿No es cañera, no? Sí, sí, sí. A ver, vamos. Vamos por la cañera, venga. Me va por culo. ¿Verdad? Me venía a jugar. Epa, tío. A ver, a ver, a ver. Espero no arrepentirme. Buah, chaval, qué guapo. Pero mal que me he dado la vuelta, tío. Me ha perderío esto. ¡Buah! Está mojado. Está mojado. Bueno. No. ¿Qué tienen aquí, tío? Pero eso es un paraíso esto. Madre mía. Salto. Zona roja. Esto no lo bajo, Diego. Vamos. Tengo que tirar la bici. Digo, pero bajamos. Pero bueno. Bueno, vamos por la zona endurera. Aquí con dos cojones. Espero no perderme, tío. ¡Ah, qué guapo, chaval! Saltando de la polla. Ahí veo Peña a la derecha, que tal vez está bajando. Imagino que sale otro recorrido. El de que esté. Te mola mucho más. ¡Vamos! ¡Vamos! bueno esto aquí la peña lo controla esto y que es bueno wow 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 Desfaz, eh Desfaz, desfaz Ya solo que lo he vivido, hasta ahora ha merecido la pena venir hasta aquí, eh Qué guapo, cabrón Desfaz 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 Desfaz